Mira aca a la izquierda Ah eso ya valieron verga Oh ya lo mire Esta en el segundo piso de esa madre wey Un tiro Ese casi no los compas no estan aca abajo wey Oh ya lo mire uno por el arbol Por el arbol abajo ya wey De rosita wey Son tres wey son ya mire dos Con el arbol aqui en 310 Hay otro que esta de 350 Por la carretera en la piedra 350 que en la carretera Y hay otro que esta en el arbol enfrente de la Piramide wey De rosa Hay uno en 350 por la piedra wey En la carretera Lo veo lo veo lo veo No que peligro Tiene tiro Tiene tiro No murio un loco Estan aqui los tengo al frente mio Y le va saliendo uno por atras Y le va saliendo uno por atras Y le va saliendo uno por atras Vente 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 Lo que a uno Hay uno de rosa wey No nos vaya a agarrar por atras No nos vaya a agarrar por atras A nosotros killer Wey aqui tiene un car Tiene un car Al sur Bueno bueno Del otro Del otro El otro esta mas atras El otro esta mas atras Oh mira, ahí va, ahí va, 325, 325 En la roca, en la roca grande Vamos, vamos para allá atrás Sí, sí, vamos a sprintarlo, vamos a sprintarlo Sí, vamos a cortarlo Ah, ese güey del árbol que se muera Mira, ahí va, enfrente, fachita, pilas Sí, sí Está tocadísimo Se me la robó este, loco Bienísimo, Vince Nos fuimos como Fuimos como perros Atrás de ese güey ¿Por qué paran en estas casitas, güey? Mira, el 3 tenía, bro El último tenía, mira, el 3 El que yo maté, no lo lutea Una almohadilla me hace falta El mío ni me acuerdo, amigo Pero fue... Lo cogí corriendo Se quedó luteando allá a la vez Vale, vale Hay un atomi por ahí, André Una culata táctica ¿Mandé? No, bro Nunca me dijiste nada Tenemos que irnos a zona Culata táctica aquí Mejor me voy Mucha tentación La SLR, amigo No, hago en la veces Eso, tío 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 Y mueren como perras corriendo Ese cabrón Parecieron unos policías Y ladrones Mira, que arma saqué Este, André Es la Deagle Es la Deagle Pero como la de chapada En oro Mira Y es la Deagle, men Y con dorado Mira, mira, mira Si ven una mira del 3, men Los discos Sí, men Nah Está mal Sí, men Sí, a mí también Me gusta mucho Eres una zorra Te das cuenta Que siempre hablas del pene Tú, maldita Grilla Eres adicta al pene Sí, men Es una zorra Aquí hay cargador ampliado Mira Ah, no Es tuyo, güey Opa, tío, habla Dice Te lo dejé de obsequio, güey Me falta una bebida ¿Alguien tiene una bebida? Jajajaja ¿Dónde, bro? Ok, voy, voy, voy ¿Ahí ahí? Ok, ok Es que nos une en primera persona No Pásalo, a ver Pásalo Aunque la Aka se escucha bonito Con el silenciado Me encanta la M4 F***, no M4 Ah, pero de acá M4, M4 M4 Bueno, en media distancia Es más difícil Contrar la Aka Pero no F***, ¿Qué es lo máximo De mira, Plak? Que usas en la Aka En la Aka M4 ¿Qué es lo más largo? Como la mira de 4 Mira por 6 En la Aka ¿Qué es lo más que controla? La Aka La Aka hasta la mira del 3 Puedo controlarla Hasta el 3 Y arrodillado Y arrodillado De la 4 Pero que raro, güey ¿Cómo puedes controlar mejor la del 6 Que la del 4, güey? Es por el que la haces de 3 Es por el que la haces de 3 La haces de 4 y 6, ¿no? Claro, la de 6 es 3, 4 y 6 Ajá Ajá No, uno de ustedes A ver si Mira, mira No, 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 güey No, no, sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi No, no, están acá, güey 2.90, güey Ya los mire, ya los mire, ya los mire Aquí tengo uno Cerca es mío, güey En frente mío, en frente mío Cúbrame, cúbrame, güey Ya estoy aquí, ya estoy aquí Ya estoy aquí Puta, güey Chino, rata, güey Ya, chino, yo ya estaba aquí No, ya están a huevadas Ya, ya, ya están a huevadas Está tocadísimo uno Buena, buena, buena Está acá el 2.80 Ese, ese, ese Buena, buena Ese, 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 ese fue el que le di Ese, ese, ese fue el que le di Ese, ese fue el que le di Ese, ese fue el que le di Ese, déjalo ahí Ese, déjalo ahí Ese, déjalo ahí Otro está más atrásito, güey Cuídalo, mire Sí, ya lo mire Sí, ya lo mire Estoy viendo por espalda Estoy viendo por espalda Estoy viendo por espalda Lo que en espalda escuché, güey Tres contra uno Se murió Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno No, güey, estufas, güey Buena, buena Excelente Tienen balas verdes No, bro Uy, 45 y 9 No Dale, dale, Simón, bueno Corto Nos metemos a eso ¿Dónde le quedemos estos espaldas? No, pues guachen, vamos a ver No, pues tenemos que ir para allá De todos modos Vamos con ese puto, eh Vamos con ese puto No se bajen tanto, güey No se bajen tanto Quédense arriba Tienen que venir para acá arriba Los putos Oh, ya lo mire Muerto uno Sí, sí, sí Aquí por 145 Tenía que morir Por acá abajo, güey, pilas No, no bajes mucho, Killio No bajes mucho Estás solo Agua hacia aquí a la derecha, güey Es que voy a echar acá atrás de todos modos Tienes que están yendo por corre abajo, corre abajo estáñando No, no pueden, güey No, no se confía Veo uno Chicos, veo uno por norte, aca a la izquierda Está tocado Está así me noquea, loco Aca por izquierda 350 en el árbol, se está moviendo, se está moviendo Está saliendo Está saliendo Aguanteme, aguanteme en esa posición Hay gente que está Hay gente en las casas Avancemos Avancemos Buena Buena Aca abajo, aca en la casita Vimos Máximo Muertos, los de allá abajo Buena Ok Ok Zona, zona Máximo Máximo Oh sí, ahí está por la torre de sniper Máximo Aguas black Aguas black Aguas black En 350 Estaba al ladito de la casa Está tocadísimo, loco Está tocadísimo No, no, tranquilo Mira granada, granada Granada Flot A la verga Estaba lastimos dos Muertos WTF Nalo mames wey que pedo hoy Agueras die ¿Vas a jugarlo súper, bien perras? Vamos Gracias por ver el video.